Comienza el nuevo ciclo escolar 2023-2024 y como cada año hay cambios de los que usted y sus hijos deben de estar enterados. Durante la siguiente media hora discutiremos las nuevas leyes que buscan más seguridad en las escuelas. Quieres que ese niño regrese todos los días sano y salvo. Cambios en la prueba conocida en inglés como STAR. Una evaluación administrada en línea para todos los estudiantes en vez de en papel. Además de los recursos disponibles para familias, entre otros temas. Queremos que aprendan y que crezcan y que lleguen hasta la cima de la montaña. Juntos sabremos qué esperar en esta nueva era escolar. Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa Barraza. Gracias por acompañarnos. Este año escolar aquí en Texas será de muchos cambios que marcarán el inicio de una nueva era en la educación. Por eso hoy desde la escuela primaria Julián Gallardo, aquí al sur de San Antonio, estaremos hablando de distintos temas que impactarán el nuevo ciclo escolar 2023-2024. Luego de la tragedia ocurrida en Uvalde, la sesión legislativa de Texas número 88 aprobó decenas de leyes, varias de ellas enfocadas en la seguridad de las escuelas del estado. La nueva ley HB-3 promete realizar el mayor de los cambios en cada escuela de los distritos escolares presentada por los legisladores republicanos Dustin Burroughs y Robert Nichols. Es una ley que crea un requerimiento para todos los distritos escolares que pongan un oficial, una persona armada en cada salón, en cada no salón, pero cada escuela. Sin embargo, según nos explica el senador demócrata José Menéndez, de no ser posible por falta de recursos, el distrito escolar puede someter una petición para una exención, la cual daría la flexibilidad a la junta directiva escolar a desarrollar una norma alternativa. Que si no pueden, tienen el dinero para poner, vamos a decir, este, a pagarle a un policía, que se les pueda pagar a una persona que sea retirada o algo así, vamos a decir, del ejército, de militar. El senador Menéndez agrega que esta ley aumentaría la asignación de seguridad escolar de 28 centavos a 10 dólares por estudiante y una asignación de 15 mil dólares por campus. Además requiere que el personal escolar complete un entrenamiento sobre salud mental. Sin embargo, así como el senador Menéndez, el senador demócrata Roland Gutiérrez asegura que no hay suficientes fondos para cubrir el sueldo de un oficial armado en cada escuela del estado. Yo voté contra el presupuesto para tratar de ayudar a nuestras escuelas porque no fue suficiente. Otra ley, la HB 1905, permite a los distritos escolares proporcionar entrenamientos de seguridad escolar, incluyendo durante una situación de un hombre armado, entrenamiento que estaría disponible sin costo para las escuelas, guarderías y otras organizaciones que provean cuidado a menores de 18 años. Mientras que la ley SB 838, presentada por el senador republicano Charles Creighton y el senador demócrata Sean Thierry, permitirá... Cada clase existiera o un botón o algo que la maestra podría llevar con sí mismo, que fuera un botón, que fuera una alarma, silencia. Estos botones de pánico alertarían inmediatamente a oficiales de la ley sobre alguna emergencia. Por otro lado, la ley HB 473 requiere tener una evaluación de amenaza escolar y notificar a los padres de los estudiantes antes de realizar la evaluación. Todas estas leyes entran en vigor el primero de septiembre. Sin embargo, varios distritos escolares ya han comenzado a implementar estas medidas para mejorar la seguridad en sus escuelas y cumplir con las leyes estatales. El inicio de cada año escolar para los distritos es una oportunidad para mejorar las políticas de seguridad. Este año el mayor cambio será implementar la ley HB 3, que requiere la presencia de un oficial frente a cada escuela, y fue creada para evitar una tragedia como la de Ubalde. La seguridad es la primera prioridad de nosotros aquí en Somerset. Y comenzando con nuestro departamento de policía, somos uno de los primeros distritos que tiene un departamento completo. El superintendente de Somerset, un distrito escolar pequeño, dice que desde el año pasado cuentan con ocho oficiales para las ocho escuelas que forman parte de su distrito. Además, el jefe de la policía del distrito escolar de Somerset dice que sus oficiales tomarán una semana completa de entrenamiento táctico que incluye situaciones de personas armadas. Y la situación es similar en otros distritos escolares del área de San Antonio. Tenemos los ocho policías que están en cada escuela, más los seguridades que están en la entrada de la escuela. Y entonces tenemos patrullas que andan de escuela a escuela. El distrito escolar de Harlandale también ya tiene un oficial en sus siete planteles. El distrito escolar de Northeast ha logrado llenar las 70 posiciones de oficiales para cumplir con el requisito, pero no es el caso de otros. Como el distrito escolar independiente de San Antonio, que solamente tiene un oficial en 58 de sus 92 escuelas. El distrito independiente Northside también trabaja para llenar las vacantes de esos 104 planteles. Tenemos ahora cercas en todas las escuelas, está todo cercado. También todas las escuelas están cerradas por completo. Además, estos distritos indican que tienen un solo punto de entrada y salida, cámaras de seguridad y mejor sistema de comunicación entre el personal y padres de familia. Aquí tenemos nuestro centro de vigilancia y como ven aquí tenemos nuestra seguridad que entra desde las seis de la mañana y está aquí todo el día. Southside cuenta con 600 cámaras para vigilar cada plantel y este año agregaron detectores de metales en las entradas, pero además una manera rápida para avisar de alguna situación sospechosa o de peligro. Tenemos un panic button y directamente se comunica con la ciudad y el condado y más la policía de nosotros. Y próximamente quisieran añadir también ventanas antibalas. Si quiere un alumno reportar algo que está pasando en la escuela, algún adulto, un padre. Existe un programa nuevo llamado Stop It, adoptado por el distrito de Somerset para hacer denuncias anónimas. Además del oficial en cada escuela, el distrito escolar este año contará con una unidad canina, la cual el jefe de policía dice aumentará la seguridad y confianza en los estudiantes. Para conocer los cambios de seguridad en las escuelas de sus hijos, puede visitar la página de internet del distrito escolar o llamar a la oficina del superintendente. Estos nuevos reglamentos afectan a miles de escuelas a nivel estatal. Nancy Tinajero nos muestra a detalle cuántos distritos escolares hay en los condados más grandes del estado. En nuestro estado hay más de 1,250 distritos escolares públicos. ¿Cuáles son estos distritos? En el condado Harris, que es la zona de Houston, estamos hablando de 25 distritos, mientras que en el condado Dallas son 17. En el condado Tarrant, que es la zona de Fort Worth, son 20. Condado El Paso con 9. El condado Hidalgo, que es la zona de McAllen, 20 distritos escolares. Y el condado Béjar, un poquito más elevado, con 40 distritos. Durante los últimos tres años, debido a la pandemia, se ha hablado mucho más sobre la salud emocional de los niños. Y según expertos, es normal que ellos se sientan ansiosos previo al primer día de clases. Sin embargo, para algunos menores puede tornarse en ansiedad severa. No hay vida sin algún tipo de ansiedad. Así describe la psiquiatra del Centro de Orientación Infantil Clarity en San Antonio, cómo la ansiedad forma parte de todas las personas de una manera u otra en algún momento de la vida. Sabemos que los niños y adolescentes, como se desarrollan, van a través de estas ansiedad normativa. La psiquiatra dice que sentir ansiedad de modo ocasional es normal entre los niños y adolescentes, incluso en los adultos. Agrega que es cerca del primer día de clases que este sentimiento de miedo, temor e inquietud puede aumentar o empeorar. Recomienda familiarizar a los hijos con la escuela a la que asistirán con anticipación. Si es posible, mostrarle el salón de clases, establecer una relación maestro y estudiante antes del primer día de clases, incluso con el director y el consejero de la escuela, quienes además le pueden proveer la ayuda y apoyo necesaria para poder calmar la ansiedad de su hijo. Sin embargo, es cuando comienza a deteriorar con las funciones de los menores que hay que poner un poco de atención, especialmente a estas señales. Si el menor tiene dificultades para dormir, no quieren realizar actividades que les gustaba hacer, si presenta comportamientos de aislamiento o incluso si pasa mucho tiempo hablando de lo que le causa ansiedad, con sentimiento de temor. Dice, los padres deben comenzar a medir estos síntomas con una escala de ansiedad para identificar la gravedad de ellos. Si la situación afecta al menor o a su familia, su recomendación principal es llevarlo a terapia con un consejero o psiquiatra. La seguridad escolar es un punto que crea aún más ansiedad entre los menores y padres, por lo que sugiere... Explicarle al menor qué medidas de seguridad hay en la escuela. La psicóloga dice que es importante que mantenga una comunicación con el maestro de su hijo para comprender qué es lo que sucede. La Agencia de Educación de Texas realiza cambios a la prueba anual Start. Alinear el examen con la manera en que se instruyen las clases. Le decimos cómo eso afectará la manera en que su hijo tome el examen. Cada distrito escolar está haciendo lo que puede para retener a los maestros, para darles incentivos de que vengan a trabajar con nosotros. Además, la escasez de maestros a nivel estatal lleva a crear un equipo de investigación para llenar esas vacantes. En esta nueva era de la educación en Texas, otro cambio significativo es la forma en que se realizará la evaluación académica de estudiantes conocida como la prueba Start. Este examen analizará el progreso de los estudiantes a nivel estatal en materias básicas. Le explico. La prueba Start se enfoca del tercer al octavo grado en las materias de matemáticas y lectura. Del quinto al octavo grado se agrega la materia de ciencias. Y el octavo grado además tiene que tomar la materia de estudios sociales y así hasta el grado 12. Y para los estudiantes de preparatoria, la prueba se enfoca en las materias de álgebra, inglés 1 y 2, historia de los Estados Unidos y biología. Fue en el 2019 que el proyecto de ley HB 3906 de la Cámara de Representantes aprobó en Texas el rediseño de la prueba Start. Estos cambios serán implementados este nuevo año escolar 2023-2024 y será en todo el estado sin excepciones. El programa de evaluación de Texas tiene más de 30 años. Esta última versión, la prueba Start, está vigente desde el año 2012. Desde entonces la prueba Start ha evaluado la preparación académica de los estudiantes en el estado de Texas. Pero en el 2019 la legislatura de Texas aprobó la ley 3906 que pedía varias modificaciones que se pondrán en efecto en este nuevo año escolar 2023-2024. El principal era la transición, una evaluación administrada en línea para todos los estudiantes en vez de en papel que nos permitía hacer otros cambios fundamentales. El director del programa de evaluación de la Agencia de Educación del Estado de Texas nos explicó que esta nueva versión del examen ahora modifica la escritura abierta en la porción de lectura, más textos transversales, un nuevo tipo de preguntas eliminando la opción múltiple y podrá adaptarse para estudiantes con necesidades especiales. El incentivo principal es alinear el examen con la manera en que se instruyen las clases. Esta prueba brinda a los educadores y padres a determinar el dominio de una variedad de conocimientos y habilidades y en cuáles deben recibir apoyo adicional. Determinará también la efectividad, el nivel de rigor y la alineación de estándares en la planificación y programas de instrucción. Ya más del 86% de los estudiantes están voluntariamente tomando la prueba en línea. A pesar de que todos los exámenes serán en línea a partir de este año, hay opciones. La última sesión que acaba de pasar pasó una ley que permite a los maestros y a los padres requerir que el estudiante tome la prueba en papel. Según Ríos, cada distrito escolar tendrá una fecha límite, por lo que los padres deben de hablar a la escuela de sus niños para conocer hasta cuándo tienen que hacer la petición. De los cambios nos informan a nosotros. Conversando con una maestra del distrito escolar de Somerset nos describe cómo ha sido adaptarse a estos cambios. Ellos todos los días tienen práctica en el teclado, práctica en hacer ejercicios que son alineados a STAR. La maestra nos explicó que para ellos es más fácil poder continuar con la instrucción diaria y la preparación para la prueba STAR. Necesitan mucha preparación, pero a nosotros enseñarles ellos van a estar confortables al final y no se van a preocupar. Ellos van a decir, oh, es otra actividad que vamos a hacer. El director del programa de evaluación de estudiantes en Texas indica que para los padres existen recursos que ayudarán a sus hijos y además podrán estar informados sobre los resultados de estos exámenes mucho más rápidos por ser en línea. Este portal de las familias tiene ahora recursos que están específicos dependiendo qué tal salió el estudiante en la prueba. Cabe mencionar que los resultados no afectan la promoción de grado de los estudiantes. Para graduarse, ellos tienen otras opciones y requisitos. Solamente deben pasar el 25% para aprobar la prueba STAR. Usted como padre puede ayudar a sus hijos a mejorar. La Agencia de Educación de Texas tiene una herramienta útil que se encuentra en la página de internet www.texasassessment.gov. Iniciar la sesión con el código único de su hijo. Ahí los estudiantes pueden familiarizarse con los dispositivos electrónicos y las preguntas. Pueden practicar y tomar pruebas simuladas y determinar si es necesario obtener asistencia de tutoría. En la página podrá comprender los resultados de los exámenes. Las calificaciones incluyen el nivel de desempeño en cada materia, identificadas como domina el nivel, cumple con el nivel, cerca del nivel y no cumplió con el nivel. Los resultados de la prueba STAR no solo evalúan a los alumnos, también reflejan el desempeño de las escuelas y los distritos escolares. La calificación se conoce como la responsabilidad académica. Nuestro sistema de responsabilidad, nuestro sistema A-F, da a los educadores, padres, a los comienzos de comunidad un mirar a cuánto bien una escuela está preparando a los estudiantes para el nivel de la próxima edad. La experta explica que la calificación se basa en un sistema de A-A-F que refleja mejor los tres objetivos del sistema, los cuales son rigor para los estudiantes, equidad para los distritos y campus y transparencia para los padres y el público. El reto que enfrenta el sistema de educación a nivel estatal tras la pandemia del COVID-19 es la contratación, entrenamiento y retención de maestros. Es por esto que el gobernador de Texas creó un equipo enfocado en la investigación de soluciones para llenar estas vacantes. Fue en la primavera del 2022 que el gobernador Greg Abbott creó un grupo de trabajo para vacantes de maestros. El propósito nos dice Emily García, comisionada de la Agencia de Educación de Texas, es investigar las causas, efectos y posibles soluciones a la escasez de maestros y los desafíos para retenerlos. Situación que se ha convertido en una preocupación para los distritos escolares a nivel estatal. El grupo de investigadores fue conformado por 46 miembros, la mitad de ellos docentes y la otra mitad administradores, quienes trabajaron y colaboraron por un año para obtener un reporte completo con recomendaciones para abordar la contratación y la retención de docentes, las cuales se centran en tres temas. La primera es la compensación, la segunda es la entrenación y apoyo. La compensación, la capacitación y apoyo. Y el tercer tema, las condiciones laborales de los instructores. La seguridad escolar y las percepciones de su seguridad y bienestar, seguramente fue creado por los miembros de la tasca. Incluyendo la seguridad escolar, la cual fue la principal inquietud para maestros en el área de condiciones laborales. Las sugerencias fueron presentadas a los distritos escolares y a los legisladores estatales, con el fin de que adoptaran las recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Estas recomendaciones ya las están tomando en cuenta superintendentes de distritos escolares en San Antonio. Nosotros este año el salario base para todos los maestros es 58 mil dólares. Esto fue un incremento del 3% del año pasado. No nomás se le ofrece ese salario, pero también un bono de 3 mil dólares para nuestros empleados. Por otro lado, los distritos escolares también buscan solucionar la falta de conductores de autobuses, que los ha llevado también a crear incentivos para poder llenar las vacantes y así no tener que cambiar o eliminar rutas para recoger a los estudiantes de sus casas y llevarlos a las escuelas. También tenemos unos esfuerzos más altos también para los de autobuses, entonces eso nos ayuda mucho. Comenzamos con 19 horas, 19.50 la hora, más el bono que sacan. En instantes hablamos del acoso escolar que aumenta con el inicio de un nuevo año. Le decimos cómo identificar las señales y cómo ayudar a su hijo. Otro tema de suma importancia es el acoso escolar conocido como bullying, que según expertos es durante el principio del año escolar que ven un incremento de estos casos en los menores de edad. Por eso es fundamental que los padres y familiares conozcan las señales para evitar efectos a largo plazo. La terapista Daphne Morgan explica que el acoso escolar o bullying comprende todo lo que sea intimidación, molestando a alguien ya sea en persona o en línea. Puede ser física, social o verbal y ocurre repetidamente. Dice que es al inicio del ciclo escolar que ven un incremento de estos casos. De acuerdo a la coalición anti-bullying de Texas, uno de cada cinco alumnos son acosados. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades indica que el 15.9% son mujeres y el 11.5% son hombres. El 36% denuncia el acoso, mientras que el 64% de los menores se quedan callados. Por esto la importancia de que los padres puedan identificar las señales. Las víctimas de acoso pueden mostrar comportamiento que podría ser fuera de su acostumbrada conducta, como inquietud, irritabilidad, depresión, dificultad para dormir, bajo rendimiento académico y ansiedad sobre alguna persona o evento futuro. La terapista señala que la autoestima de la víctima puede sufrir consecuencias a corto o largo plazo, afectar sus habilidades interpersonales y podría causar aislamiento, entre otras cosas. Al reconocer estas señales, hay maneras de que usted como padre o familiares puedan ayudar. El padre tiene que estar involucrado como puedan. Primero asegura que los padres tienen que estar involucrados lo más posible en la vida de sus hijos, reportarlo y buscar ayuda profesional de consejería. Sin embargo, la terapista recuerda que el acosador también es considerado una víctima. Un menor que tiene estos comportamientos quizás está pasando por problemas emocionales. En ambos casos, los padres deben de estar alertas de lo que sucede en la escuela. Aunque no hay una ley estatal o federal que aborde directamente el acoso escolar, en algunos casos sí se basa en la raza, el origen, el color, el sexo, la edad, la discapacidad o la religión, por lo que puede convertirse en un delito criminal. Nancy Tinajero nos explica. Ahora, si hablamos de cuáles son las consecuencias legales en cuanto al acoso escolar, la disciplina escolar, pero hasta sanciones penales para el estudiante. Los delitos más comunes son acoso, agresión, espionaje y amenaza. ¿Cuáles son las opciones para reportar acoso o bullying? Denunciar primero que nada con la escuela, la policía del distrito escolar, queja formal con el distrito o con el Departamento de Educación de los Estados Unidos. En instantes, conozca cómo los niños tienen mejor oportunidad de ser exitosos en su escuela. Para que los niños sean estudiantes exitosos, la clave es que los padres estén involucrados en sus actividades escolares. Así han encontrado los investigadores. Según los estudios, si los padres están envueltos en la educación de sus hijos en la escuela, los estudiantes logran tener mejor asistencia, comportamiento, mejores notas, demuestran mejores habilidades sociales y se adaptan mejor a la escuela. También ayuda el crear un ambiente en la casa en el que se promueve el aprendizaje, haya buena comunicación y expectativas de logros. Con esto concluimos este programa especial Nueva Era Escolar. Esperemos que ahora tenga las herramientas y guía para llevar a su hijo al éxito académico. Me despido con mucho gusto. Yo soy Melissa Barraza. Gracias por ver el video.